De esta manera dio por iniciada la construcción de la casa para una humilde familia en el barrio canal de esta ciudad. El joven, Félix Taylor, se apasionó por jugar fútbol y perdió su tobillo derecho. La movilización en la precaria condición de la casa de su madre se le dificultaba cada día, por lo que la representante del barrio donde habitaba la familia tocó puertas y logró el apoyo ante el empresario costeño Frank Celedón. Son muy humildes, muy pobres, no tienen recursos, no tienen quien le apoye ni nada. Entonces, lo único que hice yo es tocar puertas, ¿verdad? Tocar puertas en apoyo a esta familia. Y la puerta que toqué fue el de don Frank Celedón y no lo pensó en ningún momento ni dos minutos en decirme vamos. Cuando vino y vio la condición de la señora, esto es lo que se está viendo ahorita. Me siento feliz y agradecido a la concejal del barrio, doña Jessica Sinclair, y a don Frank Celedón que está aportando con una buena cantidad de madera. ¿En qué te gustaría decirle a los jóvenes, por ejemplo, que practican algún tipo de deporte? Vos que ahora, pues, a lo mejor va a ser difícil que puedas jugar un deporte. ¿Qué te gustaría decirles hoy? Bueno, es que jueguen sanamente y que jueguen con el corazón, que no haiga mucha envidia. La madre de este joven se ganaba la vida por años como doméstica, pero ante las malas condiciones de su hogar se vio obligada a dejar su trabajo para poder estar en casa y movilizar a su hijo. Ahora tendrá su casa y será más fácil para ellos y espera poder conseguir otro empleo. Me siento bien y le doy gracias a Dios, a la Jessica y al señor Francisco Celedón, que me está apoyando en mi casa, pues. Y no sé cómo pagarle, pero Dios se lo va a pagar doble. ¿Usted era difícil circular en su casa? Sí, era muy difícil. Estaba mala, en malas condiciones. ¿Usted tiene un hijo que se accidentó recientemente? ¿Cómo él se movilizaba? Sí, lo teníamos que agarrar apoyándolo para cruzarlo al asiento. Entonces, ahora con este apoyo, aparte de eso, ¿qué a usted le gustaría pedir tal vez a personas que la puedan ayudar en otras cosas? No me gusta. No, no quisiera. No, allá en su corazón se los dejo a las personas, el que me quiera apoyar. Así como el señor Celedón, como Francisco Celedón. ¿Usted tiene un trabajo formal? No, no, todavía no tengo porque tenía. Pero con el accidente de mi hijo lo tuve que dejar, pues. Pero por el momento solamente plancho. Que sea sincero. Que siempre velan por los pobres, no por sus propias necesidades. Porque afuera hay mucha gente que realmente necesita. Aquí en este barrio hay 10 familias, 10 familias que tienen mucha necesidad como esta señora. Así que yo le hago un llamado a mis compañeros, a los diputados, los gobernadores y todos. Que velan, que miren, que salgan de su oficina y caminen y miran la necesidad de la gente. Con esta acción se hace realidad uno de los anhelos de esta familia, que tendrán en una semana un nuevo hogar. Este es un reporte desde Bluefields, de Neida Dixon.